Las autoridades indígenas de Santa Cruz del Quiche informaron que a la fecha se contabilizan 18 personas juzgadas por la justicia indígena en ese municipio, número que ha bajado en relación a otros años. Tal es el caso de Juan Antonio Mejía, que fue castigado por robarse varios cilindros de gas propano en el mercado municipal de la cabecera departamental. Al mismo lo llevaron al parque central y tras confesar el robo, fue azotado. Estamos hablando de 18 casos, más o menos, dentro del año. Es algo que nosotros hemos visto como de mucha trascendencia también, porque cuando iniciamos eran 12 calladas al día, ¿verdad? Imagínense, en un mes superaría lo que nosotros estamos aplicando ahora en un año. El alcalde indígena espera que las autoridades ancestrales del departamento se unan e inicien el proceso de citar a funcionarios que no están actuando bien ante la población que los eligió. Y puso como ejemplo a los siete de ocho diputados que representan a Quiche que votaron por la concesión de la carretera Puerto Quetzal, lo cual considera como un acto que no beneficia a nadie más que a los diputados que lo autorizaron. Pero personas como los siete que votaron a favor de la privatización aquí en Santa Cruz, el Quiche, habría que pensar de qué manera llamarlos, hacerlos reflexionar y sobre todo que ya empiecen a trabajar por el bien de nuestra Guatemala. Los críticos del castigo comunitario han indicado que solo se aplica a personas pobres del departamento. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero.